Ahí viene la negra Selena, sí, la macumbia en vera Ahí toquen la cumbia ya, prénganle las velas Que esta noche se amanece, bailando la negra Préndanle la vela ya, cojan su pareja Préndanle la vela ya, cojan su pareja Que esta noche se amanece, bailando la negra Que esta noche se amanece, bailando la negra Cumbia que te va de ronda Alguien que te va cibando Alguien que te va cantando Cumbia que te va de ronda Canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche, tu mágica canción Se baña con estrellas, el eco de tu voz Algún boerio que sueña, hace correr por sus venas El vino azul de tu tanto y de tu pena Y sigue de la rosada, buscando la madrugada Para perderte en las luces de la alborada Se murió mi gallo tuerto Y será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto Y será de mi gallina Tabaquera, tabaquera Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Aquí hay un tabaco Aquí hay un mordispón Quita esa mala cara, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Tabaco, 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 tabaquera Tabaco, 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 tabaquera ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso!